¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius. Estoy aquí haciendo unas pruebas un poco raras porque de hecho estoy grabando con el teléfono donde normalmente juego y estoy grabando la pantalla donde normalmente grabo la pantalla. Eso no ha cambiado. Pero bueno, espero que se vea bien, que se escuche bien. Y pues nada, vamos a hacer la review del banner que está actualmente disponible en el juego, que es Ardyn y Regis. Vamos a empezar por Ardyn, que si esta poronga me deja, claro, ya me dejo. Exacto. Ardyn, creamos que es base de 5 estrellas, maxable hasta 7, es un atacante y de buffer. Él encadena con Stardust Ray y con Tornado. Esto me parece raro, pero bien, ¿no? Él es humano, su Thrustmaster es el Ardyn's Hat, el cual es un gorro que tiene ataque 40, resistencia a la oscuridad en 20% y tiene Composed Chancellor, el cual va a curarse 1800 de HP cada turno, va a recuperar 10% de MP y va a incrementar en 2 unidades su barra de límite. ¡Qué buen Thrustmaster, eh! Muy, muy bueno. La verdad es que yo recomiendo que obtengan este Thrustmaster. Junten la mayor cantidad de estos Thrustmobile que puedan, porque recuerda que es un evento de Raid, entonces seguramente los podremos invocar y en algún punto, pues si te llega a salir Ardyn, pues será un muy buen Thrustmaster, la verdad. Su Super Thrustmaster es esta materia que se llama Undying Vengeance, el cual va a incrementar el HP en 20%, el ataque en 60% y te va a dar una resistencia a todos los estados alterados en 100%. Creo que está mucho más sorprendente su Thrustmaster. Puede equipar dagas, espadas, espadas largas, katanas, staffs, rods, lanzas, armas que se lanzan y pistolas, escudos ligeros, gorros, ropajes, armaduras ligeras y túnicas, o bueno, sí, túnicas. Quedamos que su primer ataque es Warp Strike, daño físico por 2.5 y unando defensa en 50%, reduciendo el ataque y la defensa en 45%. Y te permite utilizar por dos turnos Point Blank, Warp Strike, esta es igual a la de Noctis, ¿no? Red Armiger, es daño físico por 10 con un incremento en su daño al usarlo consecutivamente hasta 5 veces, 4.5 cada vez, ¡guau! Hasta un máximo de 32.5, ¡muy buena! Con quien en cadena, con Stardust Ray, incrementa los modificadores por 2.5 durante 3 turnos de Rakshasa Blade y por 3.5 de Warp Strike Pain, ¡órale! ¡Órale! Está buenón, ¿eh? O sea, ya de por sí es un buen daño esta cadena. Vamos a ver qué elementos tiene, Dark Tornado, daño físico por 2.8 a todos los enemigos, incrementa, reduce la resistencia a oscuridad en 80% durante 5 turnos a todos los enemigos. No está mal, es el que encadena con Tornado. Y Frit Firaga, es daño físico por 2.8 a todos los enemigos, reduciendo la resistencia a fuego en 80% durante 5 turnos. Este es un solo hit, Cerberus 0 o 0, daño físico por 2.5, unando de defensa en 50%, está en cadena con Stardust Ray, supongo que este es así como el que es medio pete, ¿no? Element Firaga, daño físico de fuego por 2.1 en área, infligiendo Confuse 80%, pues en arena yo creo que está bien. Element Undaga, daño de rayo, daño físico por 2.1 igual en área, infligiendo Parálisis en 80%. Y lo mismo para Blizzaga, de bueno, en hielo, ¿no? Infligiendo Stop 30%, pues también a lo mejor en la arena nada más, que con eso de que en la arena ya nunca podemos utilizar, este... ¿Cómo se llama? Nunca podemos utilizar ya estados alterados, ni mamada y media, entonces siempre es un problema. Entonces seguramente estará eternamente, eternamente baneada esta habilidad. Autocast al siguiente turno con Demonification, recuerden que los Demons o Diamonds son los enemigos de Final Fantasy XV. A ver, reduce el ataque y la defensa en 60% por 5 turnos a un enemigo, infligiendo Disease en 100%. Recuerden que Disease es un 10%, si no me recuerdo, también de reducción en todos los estados. Pero Disease es un estado alterado, no es un debuff, entonces se estaquea. Al final supongo que sería 60% y menos otro 10%. Al siguiente turno, Autocastea, reducción de ataque y defensa en 65% por 4 turnos. Pues creo que está bien. Y Autocastea después de 2 turnos, reducción de ataque y defensa en 74%. No es que vaya a brillar como el mejor debuffer del juego, pero pues definitivamente, probablemente sea útil, ¿no? Definitivamente, probablemente. Fíjense, como son muy cabrón para hilar dos cosas que no tienen nada que ver, de hecho son completamente opuestas. Luego tenemos Demonification Magic, el cual va a reducir la magia y el espíritu en 60% por 5 turnos. Al siguiente turno va a ser otro debuff de 65% y al siguiente turno va a ser un debuff de 74%, en esta vez de magia y espíritu. No sé, no me encantó. Ifrit, Meteor Strike, todavía en 6 estrellas, daño físico por 3.25, ignorando defensa en 50% en áreas, en cadena con Star 2 Ray y va a agregar elemento de fuego a todos tus ataques físicos durante 5 turnos. Adagium Pulse va a hacer daño físico igual por 3.25, ignorando defensa en 50%, agregando elemento de oscuridad a tus ataques físicos, también en cadena con Star 2 Ray. Rakshasa Blade, daño físico en combo de 3 a 6 veces, 4.5 cada vez, hasta un máximo de 20.25 a un enemigo, recuerda que tiene un incremento en multiplicador. Y tiene doble ability, tiene prácticamente doble habilidad, supongo que para todas sus habilidades, aparentemente sí, excepto las de estados alterados. Los debuffs también, lo cual me parece bastante interesante, a lo mejor ya brilló un poquito más como debuffer. Claro, recuerda que es single target. Luego, tenemos ya en 7 estrellas, Warp Strike Pain, el que va a hacer daño físico por 10, un incremento en el daño en su consecutivo, 5 veces, 4.5 cada vez, hasta un máximo de 32.5. A un enemigo en cadena con Star 2 Ray, bueno, pues este está bastante, bastante bueno, sobre todo si ya lo encadenas con algún elemento, pues mucho mejor. Spectral Charge, incrementa los modificadores por 4.5 durante 5 turnos de Rakshasa Blade, y en 7.5 durante 5 turnos de Warp Strike Pain. Ok, o sea, pues está para hacer daño. Tiene Overkill, que está disponible desde turno 1 con 8 turnos de cooldown, y va a hacer... Ah, se va a dañar el 99% de su HP, se va a reducir en 99% su HP, incrementando ataque, defensa, magia y espíritu en 250% durante 3 turnos, asimismo, incrementando la resistencia de todos los elementos en 100%. Ah, mira, supongo que no está mal. Flames of Rage, disponible hasta... Digo, desde turno 1 con 5 turnos de cooldown, va a incrementar ataque, defensa, magia y espíritu en 150% para todos los aliados. Va a reducir la resistencia de fuego en 100% y de obscuridad en 120% para todos los enemigos. Oye, este no está tampoco nada mal. Y luego, Mastering the Darkness, disponible desde turno 1 con 5 turnos de cooldown, incrementando la resistencia a fuego y obscuridad en 100% durante 3 turnos a todos los aliados. Y le permite utilizar durante 4 turnos, perdón, Rising Phantom Magic y Rising Phantom Physical. No se ve que chingado sea eso, pero pues vamos a averiguarlo. Rising, acá está reducción de ataque y defensa en 65% durante 5 turnos a todos los enemigos. Incremento, asimismo, en 200% su ataque y defensa. El siguiente turno, 70% y el siguiente turno, el debuff es de 74% por 3... Pues es lo mismo del otro, nada más que este te bufea. Y el otro hace lo mismo, pero en Magia y Espíritu. ¿O me estoy perdiendo de algo? Pues no, es lo mismo, ¿no? 5 turnos, luego 4 turnos, luego 3, el de 74%. La diferencia es que se bufea. Y tienes que activarlo con la de cooldown. No, pues no está tan buena. O sea, no está mala, pero me quedo con las otras porque no son de cooldown. No lo sé. No lo sé, Timmy. Bueno. Ok, en cuanto a pasivas, pues tiene Dual Will, por supuesto. Hatred of the Royal Family, que es incremento de ataque en 30%. E incremento el ataque de tu equipamiento en 50% cuando equipes dos armas. Ataque HP MP 30%, MP... Recupera 10% de MP cada turno. Aumento de ataque en 20%. Va a autocastear Shadow Step. Al comienzo de la batalla lo que hace Shadow Step es... Negar dos ataques físicos por 99.999 turnos. Bien. Luego, incremento de defensa de espíritu en 30%. La posibilidad de contrar ataques físicos y mágicos en un 30% con Counter Parry. Lo que hace Counter Parry es... Recuperas la I-5 de MP. Bastante bien. No entiendo para qué requiere tanta recuperación de MP. No se ve que gaste tanto. Luego, ¿qué más tiene? Incrementa resistencia a oscuridad en 30%. Incrementa el ataque en 50% cuando equipes con una espada larga. Incrementa la resistencia a The Seas y Petrify. The Seas, perdón. Espíritu y MP en 30%. Incrementa el ataque de su equipamiento en 50% cuando equipes dos armas. Incrementa los modificadores de Ifrit Firaga y Ifrit Meteor Strike. Por 2. Y un incremento de HP MP 20%. Incrementa resistencia a Blind y a Stop. Perfecto. Esto está muy bueno. Va a ser una patada en los huevos este cabrón en la arena. King of the Demons. Bueno, Demons. Si le equipa su propio Thrustmaster o Super Thrustmaster. Va a incrementar el ataque de su equipamiento en 50% cuando equipes dos armas. Va a incrementar en 40% el ataque, el Espíritu y el HP. Incrementa el cap de sus cadenas por 6 cuando equipes dos armas. Defensa 20%, ataque 50% y otro por 2 del Warp Strike. Es un madral de daño este cabrón. No me parece nada, nada malo, eh. La verdad. Sobre todo es como que es un muy buen elemento para la familia de Stardust Ray. Point Blank, Warp Strike. Lo que va a hacer es daño físico por 5.25. Ignorando defensa en 50%. Reduciendo el ataque y la defensa en 45% durante 3 turnos a un enemigo. Nada sorprendente. Igual que el de Genoctis. Royal Retribution es su límite. Daño físico por 15.1 o por 18 si lo tienes maxeado. Ignorando defensa en 50% en área. Luego va a reducir la resistencia de fuego y oscuridad en 100%. Esto no cambia. Por 3 turnos. Y son 30 golpes. 32 unidades de límite. Muy barato. Muy barato. Muy fácil de llenar. Pues bastante bien. La verdad es que Ardyn... Pensé que era como más malón. Pero no. La verdad es que parece que va a hacer bastante, bastante daño. Luego tenemos a Regis. Que es el papá del príncipe. O sea, por consiguiente es el rey. ¿Están de acuerdo? Es que tengo un putero de luz. Tengo luz acá, luz allá. Mira tanta pinche luz. Me voy a volver loco ya de por sí. Igual es base 5 estrellas. Maxeable hasta 7. Él es atacante físico y él es buffer. Él tiene la ventaja de encadenar con Aureol Rey y con Stardust Rey también. Ok. Aureol Rey ya se me había olvidado esa. Esa familia de cadenas. También es humano. También es hombre. Y pobrecito está cojito de una patita. Su Thrustmaster es King of the Lucis Character. Va a incrementar el HP 20%. El ataque en 40. Va a autocastear King of the Lucis Character al comienzo de la batalla. Y lo que hace King of the Lucis es incrementar la defensa del espíritu en 80% a sí mismo. Qué mierda de materia. Qué pete Thrustmaster. Me parece malísimo. O sea, no está mal la conjunción de HP 20% y ataque 40. Pero que empieces con un buff. O sea, no está mal. Pero generalmente llevas un buffer siempre. Luego su Super Thrustmaster es Espada Cabrona. Que es Sword of the Father. Final Fantasy XV, por supuesto. Que tiene ataque 163 MP más 20% y High Tide. Que va a incrementar la velocidad con la que se llena tu barra de límite en 100%. Me parece que está bastante, bastante bien. Creo que está un poquito alta la cámara. A ver si me estoy viendo. Y si no, pues ya chingó a su madre el papayo. Él puede equipar dagas, espadas, espadas largas, katanas, lanzas, armas que se lanzan y pistolas. Escudos, escudos pesados. Gorros, ropajes, armaduras ligeras. ¿Qué dice? Erasure Blow. Daño físico por 1.8 a todos los enemigos. Removiendo todos los efectos de todos los enemigos. O sea, es. Dispelga con daño. Sheltering Wall. Incrementa la resistencia, ataque, defensa y magia. Bueno, debuffs, básicamente. Por tres turnos para todos los aliados. Y además tiene una barrera de 2.500 en la madre. Esto está muy bueno. Durante tres turnos. Y luego Guard Wall. Mitiga el daño recibido por 30%. Por tres turnos a todos los aliados. Recuerda que no dice que sea daño físico o mágico. Sino simplemente es daño. Y además también te va a dar una barrera de 1.000 de HP. Por, bueno, de 1.000. De 1.000 daños, básicamente. Por tres turnos. Luego Revival Attack y Revival Defense. Va a incrementar ataque y magia. 130%. Durante cinco turnos. Y te va a curar 15.000 de HP dividido en cinco turnos. Y el Revival Defense. Va a incrementar defensa y espíritu. Por 130% durante cinco turnos. Y te va a refrescar 150 de MP durante cinco turnos. O sea, básicamente 30 de MP. Esto no tiene modificador de nada. Ahora está bueno. Resist Sphere Magic. Incrementa la resistencia a breaks de defensa y espíritu. Durante cinco turnos. Mitiga el daño mágico recibido por 20% durante cinco turnos. Resist Sphere Physical. Va a incrementar la resistencia a stop. Puta madre. Durante cinco turnos a todos los aliados. Mitiga el daño físico recibido por 20% durante cinco turnos. Ah, por favor que se puedan dualcastear todas estas habilidades. Bonds of Battle. Incrementa ataque y magia en 130% por cinco turnos. Y te permite utilizar durante cinco turnos Light Glaive. Y lo que hace... Ah, pero nada más para él. Ah no, para todos los aliados. Vamos a ver qué hace Light Glaive. Acá está. Daño de luz. Daño físico de luz por punto cinco a un enemigo. Este encadena con Oriol Rey. Ojo. Sí es cierto. O sea, no es un gran daño físico. Eso es un hecho. Pero te sirve para encadenar. Recuerda que... O sea, lo ha mostrado Kamikiro en cientos de veces. No siempre... O sea, nada más como que hagas ahí una cadena. Y lleves un Finisher super cabrón. Pues con eso es más que suficiente. El hecho es de que hacer que todas estas unidades puedan encadenar. Creo que eso es... Creo que eso es bastante explotable. Y no lo hemos explotado tanto, la verdad. O bueno, por lo menos yo no. Hay unidades que lo hacen. Pero... No, yo no lo he explotado tanto. Bonds. Este ya lo vimos. Luego Majestic Wall. Daño físico por 2.1. Ignorando defensa en 50% a un enemigo. Y te garantiza... Te otorga una barrera de 2000 de HP. Por 3 turnos a todos los aliados. En cadena con Stardust Rey. Obviamente él no va a hacer un gran daño. Pero obviamente Regis. Además por Lore. Es más... Es más tanque. Es más soporte. Recuerden que gracias a él está vivo prácticamente todo el reino de Luzi. Luego, castea dos veces. Vamos a ver. Chingua su madre el papayo. Ah, sí. Ve qué belleza. Se pueden hacer tantas cosas con este cabrón. Y mira que Luna Freya es una muy buena soporte. Pero creo que Regis es ligeramente mejor. Ahora, habrá que ver. Habrá que ver por qué. Recuerda que también Luna Freya. Da el elemento en área. Y da Imperi al enemigo. De ese mismo elemento. Entonces, eso la hace bastante, bastante buena. Aparte que mitiga también un madral de daño mágico sobre todo. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Clarus Support. Disponible desde turno 1 con 5 turnos de cooldown. Incrementa ataque, defensa, magia y espíritu en 200% por 3 turnos a todos los aliados. Qué buen bug. Y te permite utilizar durante, por un uso, Lucient Glaive. Y lo que hace Lucient Glaive es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lucient Glaive. Daño de luz, daño físico por .5 a un enemigo. Ok. Y recupera 200 de MP a sí mismo. También encadena con Aureol Rey. Ah, pues es lo mismo que el de arriba. Nada más que esta recupera... Le recupera MP a... Ah, no, al caster. ¡Ah, cabrón! O sea, cada que uno de mis aliados, cada que uno de mi equipo utiliza esta habilidad, se va a recuperar 200 de MP. ¡Ay, güey! ¡Órale! ¿Y cuánto cuesta? Cuesta 45 de MP. Uy, pero si estás en 0 de MP, pues valió pito, ¿no? Pero si no... O sea, está interesante. Está interesantón. Muy bien. Luego, ¿en qué nos quedamos? Ring of the Lucy Eye. Daño físico por 1 ignorando defensa en 50%. Daño físico por 2.5... Ah, o sea, termina su propia cadena. Mitiga el daño recibido por 40% durante un turno para todos los aliados. ¡Oh, qué belleza, cabrón! Este ya está más chingón. Este también se puede doalcastear. ¡Qué chingón esta estabilidad! ¡No, no se puede doalcastear! ¡Putísima! ¡La vende huevos! ¿Por qué, cabrón? Bueno... Ah, no, sí, por eso estoy leyendo, ¿no? Sí, estoy leyendo Ring of the Lucy Eye Regis. Bueno, tenemos King of the Lucy's y Innervation. Disponible desde turno 1 con 4 turnos de cooldown. Recupera 50% de HP y MP de todos los aliados. Incrementa su barra de límite de todos los aliados. ¡No mames, cabrón! ¡En 15 unidades! ¡Ah, este está muy cabrón! ¡Está muy bueno! ¡Uta! Un buen soporte, ¿eh? Luego, The Power of Kings. Disponible desde turno 1 con 6 turnos de cooldown. Y me llama la atención que solamente tiene el King of the Lucy's, Innervation. Solo tiene 4 turnos de cooldown, ¿eh? No está nada que nada mal. O sea, creo que puede ser bastante explotable esta habilidad. Ahora sí. The Power of Kings. Incrementa el daño físico contra demonios, humanos, faeries y undeads en 75% para todos los aliados durante 4 turnos. Nada mal. E incrementa el daño mágico contra demonios, humanos, faeries y undeads en 75% durante 4 turnos para todos los aliados. Esto para unidades híbridas es sorprendente. O sea, es una madra para todos, ¿no? Pero... En cuanto a pasivas, Beloved Ruler. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Muy pinche amado, ¿no? Incrementa defensa de espíritu en 30%. Incrementa en 5 unidades su límite cada turno. Verga. Recupera 5% de MP cada turno. Él me parece que necesitaría un poco más de MP, a diferencia de Ardyn, ¿no? Pero él nada más 5%. Ahora, si a Regis le pones el Thrustmaster de Ardyn, bueno, a lo mejor hay un choque ahí muy cabrón, este, loresco, ¿no? De historia, pero ¿qué importa en el juego, no? Bueno, aquí en Brave Exus. Incrementa espíritu HP 30%, resistencia a luz en 50%, defensa MP en 30%, resistencia stop en 100%. Todo esto ya está muy absurdo, muy obsceno, muy cabrón, pero qué bueno que lo tenga. Un soporte que lo tenga es, creo yo, esencial. Lo que sí está manchado es con Ardyn, porque Ardyn es atacante. Entonces ya de por sí que tenga protección stop de manera innata, ya lo tenía Esther. O sea, no es nada nuevo. O incluso otras unidades ya lo han tenido. Pero me parece que es un conjunto, una conjunción bastante buena. Defensa HP 30%, recupera 7% de MP. Ahí está cada turno, 50% de MP. Autocastea King of the Lucis Power Magic al comienzo de la batalla. Y lo que hace King of the Lucis Power, bla, la chingada, es mitigar el daño mágico recibido por 20% a sí mismo. Es muy bueno, muy bueno para mitigar, la verdad. Y sobre todo con sus, además, o sea, además te pone estas barreras, ¿no? O sea, esa de 2.500 de HP es una brutalidad. Luego, ya en 7 estrellas, si le equipa su propio Thrustmaster o Super Thrustmaster, va a incrementar Defensa y Espíritu el 60%. Va a tener el 100% de resistencia a Charm, nada más lo que faltaba. Y va a autocastear Triple Ability al comienzo de la batalla. Así, de huevos. Ya, tiene triple cast. Impresionante. Vamos a ver qué puede triple castear. Obviamente, ajá. Y pues todas las mismas, pero ahora en lugar de ser 2, ahora son 3. ¡Ah, qué chingón! ¡Qué chingón está tu vieja! Luego, tenemos que triple... Ah, sí, ya me desalte. ¿Dónde estábamos? Ah, no, estábamos acá arriba. Ya, mejor. Pero si le equipa su propio Thrustmaster, que es bastante, bastante malo. Su Super Thrustmaster, no. Su Super Thrustmaster, muy bueno. Pero, lástima que sea una espada. Él no quiere que haga tanto daño. Más bien, no lo buscas por el daño. O sea, no está mal su daño, pero no está sorprendente. Creo que es más soporte que otra cosa. Entonces, yo preferiría ponerle otra cosa. Y su Thrustmaster, que es esta habilidad... Bueno. Al menos de HP. Incrementa HP MP 30%. Autocastea King of the Lucy's Power Physical al comienzo de la batalla. Lo que hace seguramente King of the Lucy's Power Physical es mitigar el daño físico al 20%. Entonces, esta no tiene otra cosa más. Bueno, está bien. Luego, incremento de MP 20%. Pues, bastante, bastante bien, para ser honestos. Su límite, Regis Armiger. Es daño físico por 18% a todos los enemigos. Son 5 hits, 30 unidades de límite. Muy barato. Le va a dar una barrera de 3.000 durante 3 turnos a todos los aliados. Y va a mitigar el daño recibido en el 50% por 3 turnos a todos los aliados. Lo único que cambia si lo maxeas es el daño. Yo no lo maxeaba ni de coña. O sea, yo me quedaba de base y ya. O sea, porque no creo que lo utilices mucho para hacer daño. Claro, esa es mi apreciación. A lo mejor tú lo encuentras en tu equipo un lugar y claro, y en cadena chingonsísimo. Porque además recuerda que tiene Auro al Rey. Recuerda que tiene Star 2 Rey. Entonces, seguramente ahí lo podrás explotar. Además, pues es el papá de mi príncipe. La verdad es que son buenas unidades. Sí, me sorprendió un poco más Ardyn, para ser honestos. Regis me gusta. Me gustaría utilizarlo, pero creo que la una Freya. Y sobre todo la una Freya ya la tengo. Ya ninguno de estos dos los tengo. Entonces, pero sí, definitivamente el Thrustmaster de Ardyn me parece espectacular. Me parece imperdible. Entonces, yo te recomiendo que le busques ahí la manera de obtenerlo. Y recuerda que estas unidades siempre van a estar ahí. No, claro, recuerda que no puedes obtener estas unidades ya por medio de los tickets de selección. Sino nada más puedes obtener el propio, su propio cristal, ¿no? Su prisma, para despertarlo a siete estrellas. Así que por lo menos necesitas uno. Pero eventualmente te podría salir. ¿Quién sabe si repitan banners? En global no estamos repitiendo muchos banners, ¿eh? Como yo había visto en la versión japonés. No sé si en un futuro desconozco. Pero bueno. Pues queridos hermanos, esta fue la información. Esta fue la review. Recuerda que esta es mi opinión. Tú tendrás, como siempre, la mejor decisión. Yo no invocaría por ninguno de ellos. No voy a invocar por, tal vez, ¿no? No, 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 por Ardyn. No, o sea, es un buen Thrustmaster. Pero creo que me podría aguantar, sí mejor. Este, pero si tú los necesitas en tu equipo. Pues allá tú, ¿no? Es completamente tu opción. No son malas unidades. Yo me quedaba un poquito más con Ardyn para lo atacante. Y por supuesto, Redis como soporte. Me parece muy, muy bueno. Ese triple cast. Me parece que es tremendo. Es fabuloso. Pero, en fin. Tú tendrás la mejor, la mejor decisión. Ya lo sabes. Recuerda dejar tu like. Recuerda suscribirte. Compartir este video. Yo fui Seifer. Y hasta luego.